La industria de la porcicultura en Colombia busca abrir caminos en mercados internacionales como China, Japón, incluso en países vecinos como Ecuador. Precisamente en Cali se realiza la 19ª versión del Congreso Pork Américas. En Colombia el consumo de carne de cerdo va en crecimiento. Es por eso que porcicultores de todo el país se congregan en este espacio para intercambiar conocimientos sobre sus prácticas industriales. En Colombia hoy estamos con un consumo per cápita de 9,3 kilos por persona de carne de cerdo y estamos esperando llegar a final de año con un consumo de 10 kilos. Estamos mirando y abriendo mercados en Corea, viendo la misma China, Perú, Ecuador y otros países donde nosotros tenemos ventajas comparativas y competitivas para producir no solamente carne para el consumo doméstico, sino para exportar a otros mercados internacionales. La carne de cerdo es inocua, segura y nutritiva por ser una carne blanca. Es una carne que se produce con los más altos estándares industriales de salubridad. Tenemos todas las autoridades de control regulatorio en salud, en control de producción y ellos son testigos de que es un proceso verdaderamente industrial bajo unos parámetros de competitividad y de bienestar animal. A lo largo de los años las prácticas industriales de carne de cerdo se han modificado. La industria se ha ido a volcar en un mejoramiento genético en producir una proteína con menor contenido de grasa, con unas grasas insaturadas. Inclusive algunos autores ya se atreven a comparar la grasa del cerdo con un aceite de origen vegetal. En el marco del Congreso Internacional del Gremio también se está llevando a cabo la Asamblea General de la Organización Iberoamericana de Porcicultura con representantes de diferentes países.